Una lata de pimpura Me acompaña en movimiento Grafiteaba por el ley Entre las calles de sur centro Recuerdos de morro muy joven Pero con mucho talento Mi ropa rota, los hilos Ahí donde salen los recuerdos Y a pesar de que la vida Ahora no me arrepiento Gracias a mis padres Por dejarme forjar lento Me cambió la vida y no lo espero el vato Cambié mi lata de spray a un M4 Me verán por el ley agosto paseando Y la M4 siempre carga a un lado Fue difícil Pero la vida me forjó a su paso Una dama que respalda y siempre cuida de mis actos Simón Santos, mis dos gallos Que fueron como mis hermanos Valenzuela, mi apellido Mejor solo pocos datos Y a pesar de que la vida Ahora no me arrepiento Gracias a mis padres Por dejarme forjar lento Me cambió la vida y ahora a gusto andamos Ganando billetes con camuflaj vamos Rodeando un rato en mi troca andamos Y una M4 nunca falta al lado M4 no lo espero